Vale, pues esto es Poket Incoming, como estáis viendo, pues no tiene las imágenes que tienen en la imagen Y bueno, estáis viendo por aquí, pues Pokamions Vale, estoy en ese vídeo 29, eh, ¡ah! Allí era un Psyduck No lo he probado aún, eh, vamos a empezar, es que, tío, son imágenes de la serie Es que esto, esto no va a durar nada, tío De la serie, creo que esto es de una peli ¡Que no cabía en el 27! Teclo, Resilam Nintendo ya está tramitando la demanda, seguramente Vamos a quitar esto, ¿vale? Con vuestro permiso Y aquí tenemos el tutorial, que es una locura Lo único que he visto del juego, sin exageraros, es el tutorial, es una locura Joder, no he disimulado nada, es una copia de Digimon, increíble Fijaos, o sea, yo cuando vi esto dije Vale O sea, es un juego que va a tener el tutorial súper chetado, súper increíble Unas animaciones de locos y luego el resto del juego será mediocre Pero he visto un par de imágenes más Y la verdad es que pinta bien Pero bueno, que es que lo van a cerrar, seguramente Aquí estamos en una batalla entre As y el Suso Este Y es una batalla tutorial en la que te enseñan, pues Las animaciones de los personajes Más tochos del juego, ¿no? Así que las vamos a ver aquí, tranquilamente Y veréis que son increíbles, la verdad Ya está Se vienen los ultis Las animaciones son increíbles No me gusta que haya tanto podón en pantalla Eh, no Eso es para gustos, como siempre A mí, por lo pronto, no me incomoda ¿Qué tal, Shifle? ¿Cómo estamos? Buenos días Ahora vamos a ver más ataques El de Suicune Obviamente hay partes en las que Se nota que es un juego fanmade Pero en general Para ser un juego fanmade Pienso que es increíble Pero hay partes en las que es inevitable que se note Kamehameha Cuando saquen a Gardo A Gardo, me avisáis para hacer error Esta animación de Blastoise me parece increíble Está muy chulo Está muy, muy, muy chulo Esta animación de Dragonite Es full el anime El anime no El Dragonite de Iris Está jugando al TFM de algún chino Es cierto Sceptile Esto es planta feroz, supongo ¿No? Aquí, pues, obviamente Se están enseñando las animaciones Más tochas del juego, seguramente También te digo que le ha dicho No sé qué de Rock algo Y ha tirado un hiperrayo Está guapo, está guapo Estéticamente el juego está muy chulo Hidrobomba Creo que se transformaba en Greninjas Hidrobomba, toma Shuriken de agua Me suda la polla ¿Que me has pedido con una hidrobomba? Shuriken de agua Y aquí viene el El ataque especial Entre los dos Realmente Es que esto es una animación Para enseñarte el juego Realmente no No puedo cambiar el nombre Así Que esto sea mejor que el Master Es muy triste Sí, lo es Vamos a coger nuestro inicial Lo siento mucho Lo siento Sé que mucha gente se quejará Pero es así Va a ocurrir Denunciable Lo triste es que sea mejor De los que lo juego de consola Veo que sabe jugar Gracias Vamos a darle caña al tutorial Nuestro objetivo es tirar Pues obviamente Intentar tirar el primer multi Algunos saben el nombre del juego Pocket incoming Voy a poner un Un tweet Vamos a probar K Vamos a probar Se llama Games and demos Ahí tenéis el tal Por si lo podéis retuitear Se agradece ¡Skip! Soy el mejor entrenador Pokémon de aquí ¡Thunder Evorto! Vine Whipper ¡Toma! ¡Latigazo! La verdad es que las animaciones Están graciosas, eh ¡Electrobor! Ahora Graveler Me va a pegar Me va a matar al Pikachu O me va a hacer mucho daño A los dos Y tendré que utilizar El especial, ¿no? Claro, si es que esto Está clarísimo ¡El especial de Pikachu! No sé si Imagino que sí que habrá servidores ¿No? Ataque eléctrico Un Geodude Le afecta igual Le sudo a la polla Ya no me gusta ¡Doro! ¡Doro! Increíble ¡Cállate! Formation Auto-formation Formation Monstacado ¡Que se acabe el tutorial! ¡Ya quiero sumonear! No se lo han currado mucho Vale, sí Los Pokémon tienen Speed Y lo que hacen es Pues Que ya le he seleccionado mi move ¡Vamos, tontos! Vine Whip ¡Pa, pa! ¡Dios! ¡Toma! ¡Electrobor! ¿Puedo pegarle a este? Ah, solo puedo pegarle ¡Ah! Porque está en segunda fila Y solo puedo pegarle a esos Por la cara ¡Pum, pum, 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 pum! ¡O no! Me he comprado a un ninja ¡Qué hilo, bro! ¿Queréis que vaya creando la guild? Yo no me voy a encargar Return to main Pokamion In a team Breakthrough Breakthrough ¡Dios! Lo he entrenado ¡Increíble! Level Rotom Dex Le damos ¡Dios! ¡Regale! ¡Diamantitos! Challenge Me voy a cargar un Septile Con este equipo de mierda Guardar la cartera Último aviso Un pavo 079 Es que Estáis mal de la cabeza ¿Cómo se llama el juego? Pocket Incoming ¿Puedo ponerle por dos ya? ¡Dios! ¡Dios! Y encima puedo ver Estas tremendas animaciones En mi nueva silla Tempest Con el código GACESIN Tempest Y en la exclamación Silla En el chat Podéis conseguir Los mejores productos De la marca Tempest Con un 7% De descuento Locos Pocket Incoming Leticia Torterra Sí Digamos que Ahí no tiene Muchos Muchos ejemplos Ya me silla pocha Ya me silla pocha Hay silla Tope 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 Increíble He puesto sillas Soy el puto No me gusta Solo hay tres Pokémon De tipo Hada Me ha salido Froki Con una mierda De nada Me cago en todo Ah, que tiene naturalezas También ¡Dios! Ya está Main este juego Voy a tener un Ludicolo Dale, dale Dale agua Dale Vale, se mejoran Las habilidades El nivel Bla, bla, bla Bla, bla Que nombre de la guild El Betis no El Sevilla Dios 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 Un Ludicolo Quiero jugar Única y exclusivamente Para conseguir el Ludicolo Ya está Me da igual el resto Me hace gracia Porque Todos los ataques De los rivales No me hacen una mierda De daño Y todos los míos One shotean Es increíble Es increíble Es increíble Es un Healer Ya será al revés Hombre, por supuesto Como siempre Pero para cuando llene Al momento difícil Igual ya han cerrado El juego Así que Estaremos bien ¡Oh! Dios Porque Betty Me gusta Objetivo Lo Ludicolo Con Veino Recogemos Quiero tapear El regalo Joder Te voy a agregar ¿Ok? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo pega el Lota? ¿Eh? ¡Buah! Como un Yodou Se ha cargado Un Fair Alligator Increíble Le ha metido Unas generadoras ¿Eh? Me sale uno parecido Pero es pocho Es ese Es ese No te rayes Porque Team Coming No tiene las imágenes Del juego este Tío, yo quiero subirlo Al tope Necesito dupe De Bulbasaur Me han regalado uno Esto es para subirle Las estrellas ¿No? Correcto Como siempre Ahí van Codes ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde hay Codes? ¿Dónde pongo los Codes? Play Dios Tiene diamantes Increíble Es un gacha Pokémon Así es ¿Dónde se ponen los códigos? 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 ¿Alguien puede dejar el link? Es Pocket Incoming En Google O sea, en Play Store Está todo ahí En la ruleta En la ruleta de ajustes Aquí ¡Oh! Stangle La mejor persona del universo ¿No está en español? No ¡Oh! Vale ¿Cuánto cuesta tirar un multi? ¡Dos mil! ¡Jodo! El de abajo ¿Pero por qué el de abajo? ¿Tengo para tirar? ¿Tengo uno para tirar? ¡Primer multi! ¿Qué te ha tocado ese Simpien? ¡Salex Mineralex! Espero que tú también ¡Dios! Un poco de Q ¿Te acuerdas de Molly? Hombre, por supuesto El Molly Cole En toda la vida ¡Qué puta mierda! Me gusta Pero es un poco más gris De lo que debería ¿No? Monkey Me gusta Rattata Basura Clink Basura Le pueden poner Motes a los Pokémon ¡Oh! Maravilloso ¿Qué es esto? Swirlix Otro 2B, tío ¡Elequid! Hostia, nada mal, ¿eh? Agradecido ¿Siempre te tiene que salir un S? Sí Te ha garantizado un S Vale, perfecto Vamos con ese Beliomon De tipo agua ¿Cómo? Vale, nos vamos a Formation Ponemos aquí a Elequid A tomar por grupo Pikachu Tienes que hacerte Team de 3 de agua Que es el metal Ya me estáis agobiando ¡Oh! Tiene Tiene como Neugenshin Las estas Las ¿Cómo se llama? No va a salir la palabra ¡Pokemons! ¡Pone Pokemons! Dios Quiero banear Este juego ya No quiero que lo cierren Lo quiero cerrar yo Pone Pokemons ¡Ay, mi madre el bicho! La resonancia Eso, correcto ¿Cómo? No, 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 no Quita, quita Yo no quiero Yo no quiero energía Yo no quiero gemas Recogemos Recogemos ¡Miu! Time limited discount Esto que vale Que cuesta dinero, ¿no? Ah, no, no, no Te gastas gemas Y compras esto No me interesa First purchase La primera vez que compras Te regalan Te regalan, ¿no? A A Froki Gere dus A Value pack Editors for free Privilege pack Purchase No me interesa Quest Recogemos ¿Qué juego es este? Pocket incoming ¿Dónde puedo descargarlo? En Play Store En Play Store lo puedes descargar Venga, seguimos Cállate Pacarín ¿En qué se me está jugando? 29 El que estaba disponible Cuando entré Challenge Ofendíate mi día ¿Qué? No Tan 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 Es increíble Como estando Mis bichos a level 1 One shot Deana bichos a level 4 Sin ningún tipo de De miedo O estoy en el 27 27, ¿no? 27, 29 ¿Cómo se llama la link? El Mario ha dicho Pokébeti Creo que es Un Primit Me ha confundido Oye, por cierto Yo tenía aquí un regalito A mí estas 10 gemitas No se me escapan Feraligator Feraligator ¡Pum! 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 El regalo que hace Daño de penetración Increíble Mira como le doy Con mi látigo Extreme Defective Por la cara ¿Qué le ha dicho? Un ataque de agua Extreme Defective Because Because Yes Le pone un montón de cosas Alrededor Está graciosa ¡Hostia, qué susto! ¡Me cago en la puta! Ya empezamos con las suertes Ya, pero digo la que me gusta a mí Hay un Claymore aquí Level 15 Hay que subir al 16 Es importante Ahí, ahí, ahí 19, 19, 19 ¡Biiiir! Muchas gracias por ese pedazo de Prime Bienvenido a la familia Muchas, muchas, muchas gracias Tío Muchas gracias O tío, o tía No lo sé Muchas, muchas gracias De verdad Y este Juegardo Un Juegardo Increíble Ahora sí Me vuelve Bueno, hay que subirlo primero Pero hay que subirlo Daí Level up Ahí, 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 ahí Sí, 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 sí Tan, 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 tan Le cambio a la última a Merlin A ver, eso Claro Hostia, es otra Merlin Porque ya estaban las tres De los tres colores Tiene que ser otra Hostias Qué follón P.W.P. Dios Al del Articuno No me voy a pegar Por lo que sea, ¿vale? A que no se le inicia el juego Ni idea También puedo jugar en auto Dime que sigue Sí Ah, no Es el auto De hecho Qué bueno soy La verdad Pégate contra el más de la izquierda Que no sea top 10 Oh, wow Este Vale, ya lo he pillado Not ready yet Vale Tengo que recoger cositas de aquí ¡Hostias! Mmm Bueno, necesitas un cristo de moneda Pero bueno, poco a poco Va, que me queda poco para tirar otra Daily Dungeon Adventure Daily Dungeon Daily Open Challenge Challenge Juegos para móvil T- o para PC Juegos de móvil Juegos tan Play Store ¡Eh! Suelta moneditas No atacas Simplemente mira ¿Cómo es que quipe? ¿Puedo quipear la batalla? El juego se llama Pocket Incoming ¡Hostia! Ahí, 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 ahí Se va rompiendo el robot, eh Detallitos Detallitos ¿Qué te... El, el, el hombre tenía una cara rara ¿No? En la, en la, en la, en la nube El hombre tenía una cara rara Yo, lo habéis visto todo, ¿verdad? ¿Cómo se llama el juego? Pocket Incoming Level Pack Recogemos ¡Buah! Me queda nada para tirar otro multi ¡Qué ganas tengo! Quest Recoger No lo vi porque pasó rápido el ataque ya Pero, pero, pero uff ¡Pokebols! ¿Cómo? Esto es para hacer cosas con gente ¡Que es una polla! ¡Ah! Esto, esto es la guild Vale ¿Por qué, Betty? Estamos en el mismo servidor Supongo Se supone que sí, ¿no? ¿Se llama así, no, Mario? ¿Cuándo la encuentro? Server 23 No sé en qué server estoy, la verdad Ya se me ha olvidado Ya se me ha olvidado en qué server estoy Os mentiría si dijera que no Hostia, qué guapo Eh... Más PvP ¿Dónde estaba esto? Arena O sea, este Sí, todo es oficial Le tirará de chiringuito Yo creo que sí Me he pillado Foroki Joder 29 Vale Es que no me acordaba ya 70 céntimos Aunque tiene el juego Es nada Pero esa mentalidad No es la buena ¿Cuál es el juego? Pocket incoming Voy a poneros Con vuestro permiso Un pedazo de anuncio ¿Vale? Pum Ya verás cuando se ponga Lectabus a pegar Ya verás ya Volta short Hijo puta Mételo joder Ya los he metido Agradecido Venga, ahí empiezan los especiales Pum, 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 pum Pum, 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 pum A tomar por culo Tío, qué guapo Tío, qué guapo, ¿no? Pum, pum, pum ¡Le ha cagado cosas! Hay códigos, hay códigos Soy invencible Soy invencible Se calentó ¿Qué guapo? Pam, 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 pam A tomar por culo Pikachu Dios, le ha mordido Le ha amenado, ¿eh? Se tiene que ser del mismo server Para entrar al Beti Eso creo Pero no lo sé Se tendría que Que confirmar Por lo menos en estas En este juego Es que no lo sé Imagino que sí Hay algo que hay también En los trinkets Sí, de hecho Lo he estado haciendo Es que me gusta todo Todo el tuyo Dicen que en Facebook Han puesto un nuevo code ¿Más codes? Dios Qué ganas tengo De codear Dios Moneditas Dame moneditas Esto 60 monedas ¿Cuánto me queda Para tirar? Un poco Rewards Más Vale, nos vamos Seguimos Level Hard Challenge Vamos flying, gente En serio Si alguien se llama Petis Me quiero morir Ya va hasta el meme Se llama Pokebeti Realmente ¿Tienes algo en contra Del mejor equipo de España? Leza de esquiz ¿Qué coño es esto? ¡Saltan las animaciones! ¡Dios! ¡Dios! Dios Es el mejor juego de la historia La cara Es como un señor cagando Y luego cuando suelta Se queda relajado Es maravilloso No hay un juego de Naruto Estilo para quitar Del mono Juegos de Naruto Falsos Hay así ¿Quiero probarlos? No Porque yo con Naruto Soy demasiado oxigente Y me voy a cagar en la puta No va a ocurrir Yo con Naruto No No, es que no No me va a gustar ¿Sabéis qué es lo peor? Que creo que cualquier cosa De Naruto que saquen No me va a gustar Y eso es un problema De Naruto oficial No hay ninguno Sí, sí, sí Sí que hay juegos de Naruto Sí que hay juegos de Naruto Prueba Ninja Saga Es de este estilo exacto Le enseñaron Rasengan Y flipa Ya, pero joder Soy Ya sabes O sea, no me No me voy a conformar Con cualquier mierda En un juego de Pokémon Es de Pokémon de Naruto Lo siento, pero no No, no No gonna happen Mira, 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 mira Se queda todo a gusto No te gustaría Ni un Blazing 2 Por supuesto Si sabéis que el Blazing Ha sido mi juego favorito Durante muchísimo tiempo Un Blazing 2 Me haría muy feliz Pero no creo que ocurra Saga un Naruto Grand Cross Y le hago cirugía En el pito yo mismo De las fuerzas de fricción Sí, así es Opino igual Opino exactamente igual Pero vamos Yo creo que eso Nos pasaría a todos Por lo menos Los anuncios de caza Son más cortos Que los de YouTube A ver Son 3 minutos de anuncio Pero son 3 minutos De anuncio muy cortitos Y pensad Que estáis apoyando El canal Sé que no me estáis Escuchando Pero bueno Igual sí Igual algunos ya sí Pensad que Pensad que estáis Apoyando el canal Si no os podéis suscribir Con un Prime Que recordad Os podéis suscribir De forma gratuita Con Prime Es totalmente gratis Y se agradece un montón Y así me permitís Seguir comprándome Gilipolleces Pues obviamente Es algo que os agradezco Mucho Yo al fin y al cabo Me estoy dedicando A esto totalmente Todo mi tiempo Lo estoy dedicando A esto Y básicamente Agradezco un montón Que decidáis Quedaros por aquí Que decidáis Apoyar el canal Sea simplemente Estando Sea monetariamente Sea con tal Además Tenemos una nueva promo Con Tempest Una tienda Barra marca Afiliada A PC Componentes Es una marca De PC Componentes La cual ha decidido Promocionar este canal ¿Cómo podéis acceder A estos productos? Pues poniendo El comentario Silla O Exclamación Silla En el chat Os aparecerá La tienda En la cual Tenéis un 7% De descuento En todos los productos Tempest Entre los cuales Están esta silla Y estos cascos La silla Me gusta Me gusta bastante Sigo diciendo Que el reposapiés Pues me ha decepcionado Un poco Os voy a decir Tanto lo bueno Como lo malo El reposapiés Me ha decepcionado Un poco Y aparte están Los cascos Que son gaming ¿Por qué? Porque tienen luces ¿Y qué pasa? Que tienen la ventaja De que Insisto Tú le dices Mamá me voy a estudiar Y tú estás jugando Porque claro Son gaming ¿Qué pasa? Que llega tu madre Abre la puerta Y haces pum Buah Estás estudiando Mucho texto bobo Tremenda silla Ahora no hay quien te hable De lo subidillo Que estas XD Coño Es meme Y lo sabéis de sobra A ver No es meme Es publicidad Pero en publicidad En forma de meme A mí me hace gracia Entonces Llega tu madre Abre la puerta Y dice Hostia Estoy jugando Me va a pillar Haces Apagas esto E instantáneamente Pensará que estás estudiando Porque no hay luces Así que podéis aprovecharlo Es de verdad Una técnica infalible La cual os recomiendo Y luego cuando queráis Seguir jugando Ponéis otra vez la luz Y ya está Es donde están 29 Me dan recursos Me dan recursos ¿Cómo se llama el juego? Pocket incoming Espérate Voy a hacer algo Que debí haber hecho Hace bastante tiempo Porque no se ve Ah coño Que está ahí arriba Es oficial No Es más falso Que un billete De 3 euros Tiene hasta mando De su dicho De dezembro Sí, de hecho Sí Yo he estado planteando Pillarme uno A menos que te escuche Desde la puesta Y te enseñe El poder de la chancla Por no estudiar Que por cierto La gente de Tempest Me ha ofrecido ya Hacer algún que otro Sorteíto Que se vendrá pronto Creo que para el mes Que viene Tendréis sorteíto Así que De nuevo De nuevo Y habrá más sorteos Dependiendo de lo que se apoye O de básicamente Cómo funcione la promoción Esto ya sabéis Cómo funciona Si todo va bien Porque está a tope de curse El muñeco de Mew Tío Porque está a tope de curse Del muñeco de Mew Tío Vamos a cambiar la formación Porque estoy trolleando Creo yo Vamos a ponernos así Hacemos un multisucio Como ha dicho Como ha dicho Marco Me compro un par de tickets Aquí hago un par de tickets No creo que merezca la pena Pero me da igual Me apetece ¡Vamos allá! ¡Pum! Un par de S Estaría muy bien ¡Ojo! ¡Primer S! Tenemos muchas posibilidades Tenemos otras nueve posibilidades De que salga un S A ver Sandile La verdad es que no me hacía Especial ilusión Pero oye Bien Está bien ¡Balfrond! Me encanta Yotup Se viene su Ikumbo Sería tan bonito Tío ¿Nidron? ¿Klefa? ¿Ekans? Pichu Caterpie Y nada Solo un S Gente Nos hemos estampado Mala suerte Lo hemos intentado Pero oye Poco a poco Formation Lo siento Mucho Un single Y tienes un S ¿No? Creo que te Creo que te Creo que te Creo que no va así Creo que por multi Te garantizan un S Ya está No Creo que no va así Perdón por tardar Lo que hayas tardado Lo importante Sly Muchas gracias Por esos ocho mensazos Tío Bienvenido Muchas muchas gracias Tienes a ti el list De este juego Peppong ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.